Hemos venido trabajando con el tema de seguridad, en lo que es seguridad barrial, y hemos tenido algunas reuniones con el comando, con gente del comando, para poder solucionar algunos temitas que están pasando en los barrios, con el tema de la inseguridad, digamos, de todos los días. Concretamente, ¿cuáles son los mayores problemas referidos a seguridad que tienen allí en el barrio? ¿Robos domiciliarios, asaltos a transeúntes? Exacto, son robos que muchas veces no están denunciados, burtos que no están denunciados, y que generalmente, muchas veces el vecino con el malestar que tiene no lo denuncia, entonces terminan en saco roto para poder trabajar, y eso lleva a que el trabajo sea más difícil. Hemos tenido reuniones, hemos tenido buena restricción de la policía, bueno, con los elementos que tienen, también hemos dispuesto a través de los vecinos, que algunas reuniones que hemos tenido con algunos damnificados, de solucionar a través de los medios nuevos que tenemos, internet, a través de los mensajes, digamos, de teléfono, crear una mini red de ayuda entre los vecinos, y así trabajar en conjunto con la policía. Hablabas justamente de esta época de fiestas que se aproxima, Sergio, ¿alguna recomendación a los vecinos en cuanto a seguridad, quienes se ausentan de sus viviendas para los festejos? Sí, esto llama a la buena convivencia con los vecinos, más allá del trabajo que hace la policía, es poco llevar a la comunicación de aquel que va a tomar las vacaciones, o dejar la casa, que nos comuniquemos, que a través de los mensajes, como te decía recién, de internet, llevemos a cabo una red, una mini red, que la estamos perfeccionando, junto con el vicepresidente, que es Ismael, y llevar a cabo, utilizando los nuevos medios, y en eso hemos tenido buena recepción de algunos vecinos, y bueno, un poquito para descomprimir todo el tema de la inseguridad que está pasando acá en los diferentes barrios.